Muy buenas compañeros, bueno hoy vamos a ver, voy a realizar una serie de pruebas sobre la distancia que tenemos que colocar un par de picas y las zonas de influencia supuestamente debemos de tener una separación del doble de la medida del electrodo para que las zonas de influencia no choquen entre sí entonces cuando ponemos una pica de un metro la distancia que tenemos que coger es el doble aquí tenemos una de dos metros y una de un metro debemos separarlas en unos tres metros si tuviéramos una pica de un metro y una pica de un metro la distancia que deberíamos de tomar en principio sería de dos metros aproximadamente para que la zona de influencia que viene siendo una circunferencia de la medida del electrodo fijaros aquí, el punto es el electrodo y esa circunferencia sería el radio de la zona de influencia si la pica mide un metro pues tendríamos un radio de un metro entonces lo que debemos de tratar es que las zonas de influencia de ambas picas no entren en conflicto entre sí pues vamos a ver si eso es cierto yo voy a realizar una prueba voy a colocar una puesta a tierra con una pica de un metro y luego voy a separarla con otra pica de otro metro hasta una distancia de un metro vamos a ver que resultado nos da y luego la voy a volver a separar para ver si a partir de dos metros mejora esa medida de puesta a tierra, esa resistencia vale, en principio lo que debemos hacer es eso, ya os digo, separarlas el doble de la medida de la puesta a tierra vale, tres metros, tengo una pica de un metro, dos metros, pues tendría que separarla tres metros yo los electrodos que tengo son de un metro, con lo cual la prueba la voy a hacer sobre un metro bueno, una vez que tenga todo colocado, tomaré medidas, miraremos y sacaremos conclusiones vale, luego, cuando termine, aprovechando que tengo ya eso colocado, quiero realizar una impedancia de bucle y voy a medir la puesta a tierra con las dos picas conectadas y con las dos picas separadas vale, para ver si la medida que me da es la misma si me cierra el bucle con toda la puesta a tierra en unión o si la medida que me da es diferente siempre sabemos que la medida que me va a dar es superior a la del telurómetro por eso es válida esta prueba, porque siempre que hagamos una impedancia de bucle la medida que nos dé va a ser superior en resistencia a la real así que nada, voy a prepararlo todo y lo vamos viendo sobre el terreno que es como me gusta hacer las cosas vale, no hay nada mejor que verlo sobre el terreno bueno, voy a clavar las picas, tomo medidas y lo vamos viendo bueno, pues ya tengo el equipo aquí colocado y preparado vale, el método del 62% 16 metros y 10 metros la pica amarilla 10 metros y la pica roja la tengo puesta a 16 metros vamos por aquí aquí tengo la pica, vale, el electrodo es un electrodo de un metro fijaros que tengo aquí el otro, vale este va a ser el que voy a clavar luego adicional y lo voy a clavar a esa distancia a un metro, vamos a ver si realmente mejora o como como es lo suyo, lo debemos de clavar a partir de los dos metros entonces vamos a hacer la prueba y a ver que medida nos da vale, lo primero que tenemos que mirar a ver si puedo poner el el móvil aquí fijo lo primero que tenemos que mirar es que no tengamos tensión vale vale, fijaros que tenemos 0 voltios y ahora vamos a hacer la prueba voy a ponerlo en 20 ohmios y fijaros 13,38 ohmios vale, 13,38 voy a clavar la otra pica y vamos a ver que nos da vale 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 vale, voy a ponerlo aquí y a ver si puedo grabar y mientras lo clavo vale venga vale, fijaros lo que os he dicho lo que voy a hacer es tomar como referencia vale, la medida esta y la voy a levantar y la voy a clavar como está el terreno húmedo pues está bastante blando bueno, ya la tengo puesta vale, fijaros la tengo a la distancia de un metro vale vamos a colocar el el cocodrilo y vamos a ver que medida nos da ahora vamos a colocarlo ahí y vamos a ver que resistencia nos da fijaros que ha bajado a 7,38 vale entonces evidentemente ha bajado porque el área de influencia ahora es mayor vale pero vamos a ver si realmente poniéndola al doble de distancia mejora incluso todavía más vale voy a poner el móvil aquí porque voy a mostrar como quito yo el electrodo aquí es verdad que el terreno está blando y es más fácil vale cuando cuando hay que sacar una varilla vale yo lo que utilizo es esta parte de la llave inglesa o una tenaza vale de 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 ferralla y lo que hago es que la meto así y hago palanca y giro vale primero le doy unos martillazos para huecar y luego lo que hago ¿veis? y ahora la voy a clavar al doble de distancia ¿vale? y un poquito más y y Gracias por ver el video. Vamos a hacer sobre la marcha y ahora metimos a ver. Vamos a verlo. Y ahora vamos a recordar, la primera medida nos dio 13 con algo, la segunda 7 con algo. Vamos a ver ahora si realmente hemos mejorado separándola más del doble de la medida del electrodo. Pues nada, no hemos mejorado nada. Así que nada, recomendación, ponerla al doble si se puede, pero fijaros que si no se pone al doble, poniendo la medida de la pica, mejora también. Ha mejorado lo mismo, exactamente lo mismo. O sea que no hace falta tampoco separarlo tanto, ¿vale? Fijaros, 7 con 45. De hecho creo que me dio mejor medida en la otra. Luego viendo el video lo veremos. Y ahora vamos a hacer la impedancia de bucle. A ver si es verdad que me mide lo mismo solo con una que con las dos. Venga, voy a cortar un momentito y preparo el multifunción. Bueno, pues ya lo tengo todo preparado. Fijaros, tengo ahí el cocodrilo. El cable va conectado a la otra pica, como hemos realizado antes en las pruebas. Aquí lo tengo bien conectado, bien enganchado. Luego lo soltaré una vez que realice la primera medida de impedancia de bucle. Y nada, tengo aquí la manguera conectada, ¿vale? Fijaros, para poder tener tensión. Aquí la tengo conectada. Y vamos a realizar la impedancia de bucle sin salto de diferencial. A ver qué medida nos da con las dos picas conectadas, ¿vale? Esta prueba, como ya sabéis, tarda un poquito. Porque no inyecta alta tensión, alta intensidad. Y claro, también es un poquito menos fiable. El valor que me da siempre es un poquito más alto que si lo hiciéramos con la alta intensidad. Vale, fijaros, me da 17,5 ohmios. ¿Vale? 17,5 ohmios, que prácticamente es el mismo valor que me daba el telurómetro, solo con una pica. Me ha dado 13, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que esto viaja hasta el centro de transformación. Ahora voy a soltar el cable, ¿vale? Voy a dejar esta pica suelta. Y vamos a realizar la prueba solamente con la puesta a tierra de una sola pica. A ver si el valor efectivamente es superior, ¿vale? Ahora deberíamos de tener más resistencia, puesto que hemos quitado una de las picas. Vamos a ver el valor que nos da. Y vamos a ver si en verdad me estaba midiendo la suma de ambas. ¿Veis? Entonces, perfectamente me ha medido solamente esta pica, 26 ohmios. Eso quiere decir que sí que me está midiendo esa puesta a tierra de ambas picas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta medida me da un valor mucho más alto porque tiene que ir hasta el centro de transformación y tiene que volver. Me suma también la resistencia de la puesta a tierra del centro de transformación. Por eso siempre, siempre, siempre es mucho más fiable utilizar el telurómetro que lo que es el método de la impedancia de bucle. Y por eso siempre va a estar permitido hacer una prueba de impedancia de bucle para saber la resistencia. ¿Por qué? Porque si me da una resistencia, por ejemplo, de 50 ohmios, en este caso, fijaros, me ha dado 26 ohmios. Y en realidad, esa puesta a tierra tiene 13 ohmios de resistencia, que es la mitad, ¿vale? Nada, espero que os guste. Es un pequeño vídeo para sacar conclusiones. Bueno, pues nada, compañeros. Estas son las conclusiones y las medidas, ¿vale? Lo que está claro es que mínimo, 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 deberíamos de tener una separación del mismo tamaño del electrodo que pongamos, ¿vale? Si podemos el doble, mucho mejor, porque a mayor distancia, menor resistencia vamos a tener. Mejor van a actuar las puesta a tierra, ¿vale? Pero si tenemos, por ejemplo, un metro y dos metros, mínimo, mínimo, debemos de separarlas dos metros. Y tendremos una buena resistencia. Siempre que un trama lo separemos, siempre va a ser mejor. Por aquí no se ha notado mucho, ¿vale? La diferencia es pequeña, son dos electrodo de un metro, pero sí que debemos de separarlo lo máximo que podamos. ¿Qué pasaría si lo separáramos menos, en este caso, por ejemplo? Dos metros, si lo separamos un metro, hay un metro que va a solapar. Con lo cual, si esta tiene un metro, esta no va a hacer nada, ¿vale? Porque esta zona de influencia va a absorber la zona de influencia de esta puesta a tierra. En este caso, por ejemplo, aquí sí que se notaría mucho más la diferencia de separarlas bien a de que estén pegadas. Nada, lo que siempre digo, espero que esto lo vea gente que entiende mucho más del tema y que nos corrija, que me corrija y que aporte información y que entre todos, pues bueno, vayamos mejorando. Venga, un saludo a todos.